Les doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando ahora y bueno, después seguiremos dando bienvenida a todos los que se van a ir agregando y estamos empezando este ciclo con gran alegría. Primero, para agradecerle a Federico Pittman, que fue quien nos invitó a hacerlo como director de la ULEI Vinyamin, y agradecerle también en la parte técnica a Richard Kaufman y a Daniel Hinderman, a mi hijo que lo tengo acá de técnico de todo, así que es el que me está apuntalando. Bueno, realmente este ciclo me motiva mucho porque muchos que me conocen saben que para mí la continuidad de la tradición judía es un motivo de vida. Y yo diría algo más, para el judaísmo la tradición es vida. Entonces, es la preocupación siempre de quien es ama de casa, quien es madre de familia, quien es, bueno, abuela, bisabuela, como Baruch Hashem me está tocando ser. Entonces, nos motiva para profundizar en todo lo que hemos tenido el placer, el honor, el regalo de Hashem, de haber podido aprender de tantas genias que tuve alrededor mío, como mi abuela, mi mamá y mi suegra. Fueron las tres grandes maestras de todo lo que he asimilado alrededor de después los cursos, lo que hemos ido estudiando en tantos años. Pero esa base de ellas es la que tengo siempre muy presente. Y bueno, hoy vamos a empezar, que es el ciclo en el que vamos a elaborar diferentes bocados tradicionales, que nos van a dar placer en muchos sentidos. Y hoy vamos a empezar con la halá. ¿Y por qué la halá? La halá es el elaborar la halá. Y la farshat halá, que después vamos a hablar de ella también, es una de las tres mitzvot que están destinadas a la mujer. Es encender las velas de Shabbat, es la anidad, la pureza de la mujer, y es la halá. Y qué mejor que poder cumplir esas mitzvot que nos dan alegría, que nos dan placer, y que aroman toda la casa, porque ustedes hacen la halá y toda la casa va a estar perfumada con el aroma de la halá. De que alguien va a llegar de la calle y va a decir, ah, hay halá en casa. Y eso es maravilloso. Si encima logramos que invitemos para la elaboración a las abuelas, a los nietos, a los hijos, a toda la familia que tengamos alrededor y que tengan ese ratito disponible para venir a amasar con nosotros, es la delicia total. Yo tuve el privilegio de tener esa reunión en mi casa, en Uruguay. Éramos muchos en la cocina, desde mi suegra y todos los hijos y nietos, y los primos de mis nietos. Y éramos una multitud en la cocina, todos amasando y disfrutando de esa masa maravillosa que aprendí de grande, que mi suegra me la enseñó y la disfruto toda la vida. Así que bueno, voy a empezar así ya por mostrarles. Acá yo tengo un kilo de harina, simplemente cernida ya, por supuesto, porque quise ir adelantando la tarea. Mira, es un kilo de harina menos una taza de harina que reservé acá, que es la que voy a usar para amasar, ¿verdad? Porque no queremos pasarnos de las cantidades. Las cantidades hay que respetarlas siempre, entonces yo ya antes de empezar a amasar, reservo esa taza de harina aparte que sé que es la que me va a ayudar a trabajar después. Y bueno, y acá ya voy a ir poniendo todos los ingredientes porque hoy en día tenemos la levadura que es prácticamente instantánea. Hay muchas posibilidades de trabajar con elementos muy gratos. Yo acá tengo las dos cucharaditas de levadura granulada y le voy a agregar, sería una pizquita de azúcar porque es lo que le ayuda a despertarse, ¿verdad? A despertar a la vida. Y le voy a agregar un poquito de agua, nada más. Y la voy a dejar así que se descanse un poquito. Vamos a revolverla un poquito por acá. Ahí está. Porque ya en un minuto que se disuelve, ya la voy a volcar sobre la harina, en el hueco, ¿verdad? Que no se está dejando. Bien. Ahí está. Y entonces, si yo ya la vuelco, ya le voy a poner también, yo ya le voy diciendo las cantidades, le voy a poner media taza de azúcar. Por eso no precisa más ponerle a la levadura. Ah, yo no traje una cucharita para acá. Si alguien me acompaña, me la acerca, porque sí, voy a precisar la cucharita que no la preparé. Es lo que pasa, mudarse de la cocina al comedor es así. Y entonces, sí, sí, cualquiera, grande o chica no más. Perfecto. Ahí está, gracias. Ahí está, sí. Ponemos ya toda la levadura que ya está húmeda y que se va a seguir despertando con el agua que le sigo agregando a la harina, ¿verdad? Bueno, yo voy dejando por acá. Bien. Y le voy a agregar, sí, todo el azúcar que tengo acá. En este caso es media taza. Si quieren hacer la jala más dulce, le ponen una taza entera y la van a tener bien dulce. Yo la hago dulzona. Y entonces, de esa manera conformo a todos. Bueno, por acá tengo aceite, media taza de aceite, que no sea de oliva. Aceite normal, que puede ser de maíz, puede ser de girasol, la que más les guste. Así vamos juntando. Y sí, tenemos todo. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es ir agregándole, bueno, la sal que le voy a poner, que es esta pizquita que aparece acá, la voy a poner lejos de la levadura, solamente alrededor, ¿verdad? Nunca encima de la levadura, siempre en el borde, borde lejos. Que cuando se encuentre ya la levadura, esté despierta y trabajando lo suyo. Es apenas una pizquita de sal que le ponemos para realzar el sabor y ya está. Bien. Y entonces ahora yo empiezo a mezclar. Tengo acá agua fría a temperatura ambiente y tengo acá un termito que me traje para ir poniendo agua caliente. Así voy a tener agua tibia para la mezcla, ¿verdad? Y así puedo seguir con ustedes de corrido. Ahí está. Con un chorrito de agua caliente es suficiente para disponer del agua tibia. Y vamos agregando de a poco, como decimos siempre, porque para agregar siempre hay tiempo, para sacar es más difícil. Y lo difícil es cuando ponemos más agua de la que se necesita, entonces después se le agrega más harina y ahí descompensamos la receta. Entonces tenemos que evitar eso. Bien. Y vamos a seguir mezclando y vamos a seguir agregando la otra jarita de agua. Ahí está. Así. Bien. Y al final le voy a agregar los dos huevos cuando ya estamos volcando a pariña para acá. Así. Bueno. Ahí está. Así. De a poco la vamos humedeciendo toda. Y de esta manera vamos a ir formando un bollo que va a quedar tierno, va a quedar elástico, va a quedar realmente grato para trabajarlo con las dos manos, como decimos siempre, con las dos manos y con mucho cariño, con mucho amor. Entonces así yo voy uniendo los ingredientes y ya le voy a poner los huevos que los tengo preparados acá. Por supuesto siempre los abrimos a parte primero. Ahí está. Así. Ya tengo los huevos también. Y entonces voy a dejar esta masa en este momento, porque si no los tiempos no nos van a dar. Y les voy a mostrar la masa que tengo leudada, que ahora van a ver, que la hice hace una hora y pico nomás. Y realmente es un placer verla. Yo esto lo voy a dejar acá. Ustedes ya vieron los ingredientes que después los voy a repetir. Así que si no anotaron alguno, no hay problema. Y esta harina, como les dije que dejé, es para amasarla, que esta hora no la voy a amasar, pero sí la que está leudada y me va a venir muy bien. Un minutito, por favor. Muchas gracias. Esta va para acá. Aquí ya vamos a sacar el agua que ya no vamos a usar. Bien. Esto también ya se va. Y entonces miren lo que es esta masa, leudada en una hora, una hora y algo, y sin sol, porque a mí me gusta mucho leudar la masa al sol. Pero acá en Israel ya es de noche. Así que simplemente la dejé en la cocina, que está ahí al costadito, y con muy buena voluntad, esta masa quedó así como les voy a mostrar. Espectacular. Yo la quiero mostrar y la voy a volcar en esta placa que tengo acá para trabajarla. Es una placa que uso siempre para hacer jala. Ahí está. Esto acá. Y entonces sí, vamos a rociar un poquito de harina, no mucha, ¿verdad? Solo para que nos permita mover esta masa y poder hacer alguna trenza con ustedes. Que eso es lo que me gustaría mucho. Tengo que despegarla del bol, pero está tan, tan, tan hermosamente leudada que es un placer. Realmente no puedo decir otra cosa. Vamos a volcarla, si me ayuda a salir. Ahí está. Perfecto. Se dan cuenta que solamente un kilo de harina, que puede rendir para dos trenzas, como es mi idea, porque me gusta a veces hacerlas más finas y largas. Y si no, pueden hacer esas trenzas grandotas, como también les voy a mostrar, porque también son muy lindas de disfrutar. Ahí está. Ya tomamos toda la masa. Bien. Y entonces sí, ahora un poquito de harina para las manos. Bien. Y entonces esto, creo que se van a dar cuenta si se enfoca la masa, lo que es la textura de esta masa. Que cuando a mí me dicen que a la masa hay que golpearla, yo digo, ¿cómo voy a golpear esta suavidad, esta hermosura? Esta, que es una ternura realmente, es esto, miren lo que es, así. Esta es la masa que me encanta, que me fascina, que desde que la aprendí a hacer, no la dejé nunca más. Y entonces, para hacer más fácil el amasado, lo que hago es simplemente cortarla en trozos, ¿sí? Le voy a cortar unos trozos y voy a armar la primera trenza. Ahí está. Todo esto que estamos haciendo, así como les digo, tan fácil, que es hacer la halá, es lo que nos da tanta alegría, tanta satisfacción. Y cuando los chicos participan de esto, realmente lo disfrutan muchísimo. Sobre todo, que cada uno le dé la forma a su halá que él quiera. Voy a dejar esta masa por acá. Bien. Y entonces, así, lo que vamos a armar es la trenza, que va a ser la forma que le vamos a dar a esta halá. Bien. Así. Mañana será Shabbat, y pensamos justamente en lo que es la mesa de Shabbat, la de la noche, la del mediodía del Shabbat, y entonces pensamos en el mantel entero, no individuales, el mantel entero, para que estemos juntos, para que nos unamos. Y eso es ya lo que es sentir el Shabbat en la familia, con amigos, porque no, es muy lindo invitar amigos, invitar a alguien que está solo y que sabemos que está solo. Entonces, a esa persona hay que invitarla y disfrutar con él también, o con ella, lo que es el Shabbat en la casa. Si ustedes le quieren poner pasas de uva, que yo hoy no las preparé, lo que hago es simplemente, así, ahuecar un poquito cada trozo de masa, le hago así la ranura, le pongo las pasitas, todo a lo largo, así, y luego lo vuelvo a cerrar. Entonces me aseguro que a lo largo de todo el pan, están las pasitas bien, bien repartidas. Porque si no, a veces pasa que quedan para un lado sí, para el otro no. Y cuando les gustan las pasitas, las buscan. Entonces no podemos defraudarlos. Bueno, y así ya hacemos el tercero. Y de manera muy fácil, muchos de ustedes seguramente saben hacer la prensa, pero la vamos a hacer igual, porque yo me encanta hacerla, incluso la podemos hacer con cuatro lazos, con ocho, hay muchas formas de hacerla. Ah, pero entonces, bueno, hoy vamos a ir centrándonos así, en esta, que miren, yo la termino siempre así, apretando los tres lazos, y entonces después voy para el principio, para ponerlo más prolijo, porque siempre cuando lo empezamos, vieron que no queda prolijo. Entonces así, sí, voy bien, ahí está. Y también pego los tres y ya quedó. Y entonces esta va a ser una jala gordita, una jala que va a quedar muy linda. Y entonces ya voy a retirar un poco esta harina. Y bien, vamos a sacar esto de acá. Tengo esto de acá. Sí. Ahí está. Bien. La pongo acá. Así. Eso que nos va a estar esperando. Con esta otra vamos a hacer una idéntica. Y lo que hacemos, sí, es pintarla con un poquito de yema diluida con agua. No yema pura, porque si no, lo que pasa es que se dora demasiado rápido por fuera, y por dentro todavía no se cocinó. Y eso es lo que tenemos que evitar. En cambio, así, si está diluida con agua, se va a dorar más delicadamente, digamos, no de golpe. Y entonces por dentro también se está cocinando y vamos a tener el resultado que esperamos. Ahí está. Así estamos bien. Bueno, yo ya la voy a dejar así, porque termina de laudar un poquito más. y después, por supuesto, va a ir al horno. Ya lo dejamos por acá. Y entonces, sí. Tenemos más para contarles, para conversar. Porque todo lo que nos motiva en este momento es pensar justamente en la mesa de Shabbat de mañana, ¿verdad? Las velas encendidas, la copa de Kidush y la halot. Es lo que no nos puede faltar nunca. Y el aroma que ya nos da mucho placer. Yo voy a darles apenas un comentario alrededor de lo que es la frayat jala. La frayat jala es separar de la masa así, antes de darle forma, antes de que vaya al horno. El tamaño de un huevo nos enseñan. Esto lo envolvemos en papel aluminio y lo ponemos en el piso del horno o al fuego, sobre la hornalla, para que se queme. Y es el trozo simbólico que hacemos, porque en la antigüedad, cuando estaba el templo de Jerusalén, se llevaba la ofrenda de la halá para los sacerdotes. Hoy en día no tenemos el templo, pero entonces retiramos este trocito de la frayat jala, justamente para recordar de que estamos esperando el templo de Jerusalén para volver a lo que se acostumbraba hace tantos años. Y así lo seguimos viviendo. Bueno, les voy a repetir la receta por si algo no lo escribieron. Para los que tienen mi libro El sabor de los recuerdos que tengo por acá, está en la página 155, así que es muy fácil que lo encuentren. Pero si todavía no lo tienen, les cuento. Es un kilo de harina cernida, por supuesto, si van a duplicar o triplicar la receta, recuerden siempre anotar al costado las cantidades de todos los elementos duplicados o triplicados, porque es la manera de que no nos confundamos si pongamos un kilo de harina, pero después los ingredientes como para dos. Entonces vamos a anotar siempre al costado la posibilidad de hacer más grande la cantidad. Un kilo de harina cernida, media taza de agua tibia con la levadura fresca, que puede ser, si es levadura fresca, 25 gramos. Y si no, dos cucharaditas de la levadura seca o granulada, que es la que yo usé. Y una cucharadita de azúcar para la levadura. La pizquita de sal, digamos una cucharadita también. Media taza de aceite, media taza de azúcar para toda la masa, teníamos una cucharadita de azúcar para la levadura, y media taza de azúcar para toda la masa. Dos huevos, mezclamos, unimos, amasamos, damos forma a las trenzas, pintamos con la yema diluida, y cocinamos primero a 180 grados. Y cuando vemos que está casi cocida, que la pinchamos así en la junta de los lazos con un palito, y vemos que está casi cocida, entonces subimos a 200 grados, que es cuando ya se nos va a dorar del todo, y bueno, va a quedar preciosa. Controlamos, sí, muy importante, que estén doradas por abajo. Y eso es, yo voy a retirar esto para adelante, para poder poner la bandeja, porque si no, no me va a dar lugar. Ahí está. Yo acá tengo ya preparada mi bandeja, para mañana de noche, y bueno, mañana vamos a preparar las que faltan para el mediodía de Shabbat. Y esta bandeja, así, lo que importa mucho de toda la jalot, es que por abajo estén cocidas, ¿verdad? Porque a veces sacamos del horno, por arriba está dorada y abajo está blanca. Eso quiere decir que no se terminó de cocinar bien. En esos casos, yo a veces, cuando me pasa, le pongo el calor del horno solo abajo, y entonces ahí me aseguro que termina de dorar, termina de cocinarse, y me quedo feliz. Por eso siempre es importante, así, la base, lo que decimos que haga piso, ¿verdad? Y ven que yo la golpeo, y tiene el ruidito como ahuico, porque quedó muy esponjoso. Siempre hay que darle tiempos de leudado. La masa es fundamental dejarla crecer, como un bebé. No los podemos apurar, ni al bebé, ni a la masa. Entonces la masa hay que dejarla que leude, el tiempo que sea necesario, nunca con apuro, ¿verdad? Y no levantar el pañito, así a cada rato a ver si creció. Y si la pueden poner al sol, con un pañito por arriba, por supuesto, porque si no hace como costra, el pañito por arriba, al sol, ustedes van a ver cómo crece rapidísimo. Ahora que en el hemisferio sur van a tener verano, nosotros ahora vamos para el invierno, entonces, bueno, estamos así, pero muy felices de tener las jalot bien leudadas. Y así, como les cuento, esta la hice con sésamo, esta no le puse, y así este, vamos a seguir. Entonces, lo ideal es, antes de servirlas, ponerlas arriba de la plata, ¿verdad? De la placa eléctrica, como para que se calienten un poquito, aunque sea, pero también cubiertas con un pañito, como para que el calor vaya para todas las jalas, no solo de abajo. Bueno, y entonces sí, ahora les voy a comentar, bueno, cuando las saquen del horno, déjenlas enfriar totalmente, antes de ponerlas en una bolsita de nylon, que es lo que yo voy a hacer ahora con estas, para mañana, que estén a punto para la mesa. Pues si las dejo así al aire, para mañana van a estar un poquito secas, pues no se olviden que no tenemos conservantes, que es todo fresco, entonces hay que tener cuidado con eso también. Bueno, y, ahora sí, les voy a comentar, para los que no conocen el libro, El sabor de los recuerdos, Tradición y Cocina Jumbía, hicimos la sexta edición, estamos muy contentos, son ediciones que, gracias a Dios, han volado siempre, por eso ahora hicimos una nueva, y lo tenemos acá, para que, bueno, más gente lo pueda disfrutar. Y, además es un muy lindo regalo, para las novias, para la gente joven, ¿verdad? Que vayan conociendo, porque tiene todas las tradiciones, y todo lo que se cocina, en cada tradición, ¿verdad? En cada celebración. Entonces tenemos todos los haguín, y, ¿qué cocinamos para cada una? Y las recetas. Entonces, ahí tienen completo. Bueno, y este es el nuevo Hijo de Papel, como le llamo yo, es mi nuevo libro, celíaco, diabético, hipertenso, tu mesa está servida. Y es un libro que hice, realmente, muy dedicada a, sobre todo, a la gente, que sale de un consultorio médico, y dice, no tengo lo que comer. Y, eso no es así, porque, cada vez que, alguien, tiene que hacer un régimen, y cambiar de sistema de alimentación, que es a lo que yo le llamo, no, dieta, la palabra dieta siempre me suena como negativa, entonces yo trato de no usarla. Entonces digo, cambiar de sistema de alimentación, para algo saludable, para algo que nos dé calidad de vida, para algo que nos ayude a sentirnos bien, y esa es la idea, calidad de vida, sentirnos bien, y entonces ahí apareció este libro, que llevó mucho tiempo, este, hacerlo, pero lo hice con mucha alegría, justamente, el paso a paso, este, porque, bueno, era muy importante, este tema, estos temas, yo los trabajé mucho en Uruguay, dando conferencias, pero nunca lo había llevado, a papel. Bueno, ahora sí, tengo la alegría, de que está en papel, que está en este libro, que salió muy lindo, y yo les quiero comentar, este libro, y el sabor de los recuerdos, están a la venta a 65 Shekalim, en Israel, cada uno, o 115, los dos, y en ambas formas, uno o los dos, con correo certificado incluido, quiere decir, uno 65, y dos 115, con correo certificado incluido. Para el exterior, el costo son 15 dólares, cada uno, o 28 dólares, los dos juntos, más el envío, pero, no hay problema, se puede mandar muy bien, y llegan, y bueno, ya lo hemos hecho con, con todos los libros, los que ya, felizmente, fuimos escribiendo, y se fueron agotando, este, y que seguimos editando, si siempre es este, porque es, el amor que nos toca de cerca, y, así, yo no sé si alguien, quiere hacer alguna pregunta, Salón, encantada de estar en su curso, muchísimo gusto, yo soy, bueno, con mucha gente, seguidora del canal de su hijo, Daniel Guin, el rabino Daniel, excelente, y bueno, riquísimo esta Salón, y estoy súper contenta, yo le estoy hablando desde Sudamérica, desde Lima, Perú, aunque bueno, yo soy venezolana, pero estoy súper encantada, y bueno, mi pregunta es, si, si, si se pueden hacer envíos para Sudamérica, y cuándo estaría, o ser un formato PDF, que se puede hacer, y por Amazon, yo, yo soy venezolana, pero vivo en Perú, sí, muy agradecida, por la receta, es exquisito, exquisito se ve, y bueno, espero que me salga igual, vamos a estar en contacto, con muchas gracias, un honor conocerla, igualmente, es lo que, es lo que, ¿qué más está ahí? ¿de dónde son, los que están ahí mirando? porque, me gustaría saber, de dónde, se acercaron al Zoom, está mi amiga, sería sacar la Argentina, que se presente, sería sacar el de Gispín, Uruguay presente, ¿quién está? ¿quién está de Argentina? A ver, ay, me parece que es alguien tímido, que no me quiere decir, soy yo, soy yo, Celia, de Argentina, ah, mucho gusto, encantada, pero vivo acá en Israel, estoy en Gispín, en Golan, un gustazo grande, entonces, realmente, muy buena receta, ¿en qué parte de Israel vivís? En Ramatagolan, en el norte, en el norte, bueno, yo también estoy del norte, en Harish, ah, F, yo estoy casi norte, digamos, casi norte, sí, los que son del norte, dicen que Harish no es del norte, pero yo digo casi norte, yo estoy con la frontera de Siria, estamos al lado de Siria, ah, bueno, saludos a los vecinos, vecinos, está bien, estoy todo tranquilo por ahora, sí, sí, en este sumo internacional, tenemos Uruguay presente, con presencia de México al lado, por la magia de la televisión, bien, 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 Silvita, ¿quién? Silvita, soy Francisco de México, bienvenido, qué lindo, dale acá, estamos los tres, hola Silvita, me encanta, hola Madrina, me encanta, gracias, ¿alguien más está saludando allí? Ale Capalbo, para los demás, Silvia es mi madrina en gastronomía aquí en Uruguay, así que, aparte de quererla mucho, me encantó tu receta, y bueno, soy un fiel seguidor y admirador, y hasta siempre Silvita. Gracias mi querido Alejandro, me encanta que estés por ahí, me encanta verte. El inicio de muchos, de muchos cursos más. Gracias, gracias, hemos disfrutado juntos de dar clase también. Madrina, madrina de un chef número uno, como este señor divino, amigo y familia, y mami, sos la mejor del planeta. Gracias, sí, hola Silvia, ¿quién es? Clarita, Clarita, me parecía que eras vos, pero mirá, qué lindo tenerte por ahí. No podía fallarte, no podía faltar. Claro que no. Me trajo los recuerdos, me trajo los recuerdos, de cuando hacíamos aquella actividad, para la kermés, para los niños, de la jalot. ¿Te acordás? Llegamos a hacer 40 jalot, con 40 niños. Con las palanganas de masa, para que los niños hicieran la jalot. ¿Te acordás? Llevaba casi 6 kilos de masa leudada. Yo no me olvidé, por suerte. Qué linda, me encanta que te acuerdes. La verdad que yo lo tengo en el corazón, ese recuerdo, me encantó hacerlo. ¿Cómo no? Me encanta. Y bueno, ahora trato de repetirlo en familia. Con la cabot, la verdad, que siempre sigas teniendo esas energías. Y bueno, la energía me la dan ustedes, y todas las familias, y gracias a Dios, tengo alrededor. Y los amigos, ¿cómo no tener energía? Es imposible. No, no. Sí, y bueno, agradezco muchísimo la compañía, de todos los que están, los que se identifican, y los que no, pero estoy viendo en la pantalla, que hay muchísimos nombres. Y bueno, los espero el jueves que viene, también, a las 8 en punto, 20 horas de Israel, 15 horas de Sudamérica, y bueno, vamos a tratar también, de traerles algo, que disfruten, que les guste mucho, y que, bueno, y que me puedan contar también, les saquen alguna foto, alguna jala que hagan, y me la van a mostrar también, o me la mandan por mail, me va a encantar verla. Y así, como yo les muestro las jalot mías, ustedes me van a mostrar las suyas. Es como, dar a luz un bebé, cuando sacamos las primeras jalot del horno, les aseguro, es muy emocionante, y sentir el aroma, vale todo. Así que bueno, yo les deseo, Shabbat Shalom, que estén muy felices, que estén muy bien, que tengan, gracias, que tengan la mesa llena de sonrisas, de alegrías, y que lo disfruten, con salud, con mucha salud, que todo lo que preparen, piensen que es, para vivir en salud, felices. Y hasta el jueves que viene. Y hasta el jueves que viene.